Estimados, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos. Gracias por conectarse el día de hoy. Es un placer tenerlos en más de un evento de código para el desarrollo. Esa va a ser una conversación en español e inglés y creo que es un evento súper especial para nosotros porque además de presentar tres herramientas de código abierto que tienen muchísimo potencial para apoyarles en sus agencias, este también es un momento de celebración. Estamos celebrando la participación del BIT en la Alianza de Bienes Públicos Digitales, el Digital Public Good Alliance, que es composta por diversos organismos multilaterales, fundaciones, gobiernos, que están todos comprometidos a avanzar la temática de los bienes públicos digitales en todo el mundo y con eso avanzar los objetivos del desarrollo sostenible. El BIT fue la primera organización multilateral a tener su propio repositorio de soluciones de código abierto enfocado en el sector público. Nuestra misión en código para el desarrollo es ayudar a los gobiernos de cada ciudad, estado, país de nuestra región a encontrar herramientas juradas y estratégicas para ustedes y apoyar la reutilización de ellas. Así que si estáis interesados en aprender más sobre herramientas, implementar alguna de ellas, ponete en contrato con nosotros y únete a la red Code for Deaf. Antes de empezar a presentar las soluciones de este showcase, me encantaría presentarles a Ricardo Torres para que pueda compartir un poco de lo que es el Digital Public Good Alliance. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Julia, y pues muy emocionado de estar aquí. Quiero ser muy breve para dejarles el mayor tiempo a las herramientas en sí que puedan platicarnos del impacto que están teniendo en el mundo y en la región. Pero bueno, para ponernos un poco en contexto, voy a hablar un poco de lo que hacemos en la Alianza y cómo promovemos el código abierto para los objetivos de desarrollo sostenible. Como bien mencionabas, Julia, la Alianza es una iniciativa multilateral entre organismos de la ONU, fondeadores, gobiernos y otros partners que nos ayudan a promover el código abierto, contenido abierto, datos abiertos, estándares abiertos y modelos de inteligencia artificial abiertos. Bajo el contexto de una recomendación de una iniciativa conjunta de la ONU en el programa de cooperación digital en 2019, es que nace esta Alianza. Ahorita tenemos alrededor de 35 miembros y el BID es nuestro colaborador más importante, obviamente, en Latinoamérica y el Caribe. Y un poco el objetivo que tiene la Alianza es ayudar a financiar, a promover y a implementar estos bienes públicos digitales para lograr alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en todas las diferentes áreas y que también se puedan usar como parte de la infraestructura pública digital de los países. Y para explicar un poquito primero quizás el concepto de bienes públicos digitales, voy a poner un breve ejemplo de otro bien público digital que también ha sido implementado en la región. Pero quiero hablar específicamente del caso de uso de uno de nuestros gobiernos miembro, que es Sri Lanka, y cómo ellos lo usaron para empoderar la resolución de ciertos problemas. En este caso concreto se trata sobre el COVID y lo que ellos hicieron durante la pandemia. Justo a principios del 2020, cuando todos estamos entrando en la pandemia y prácticamente todos los países comenzaron a desarrollar estas soluciones digitales para resolver los desafíos logísticos relacionados a la pandemia, identificar casos, distribuir vacunas, dar certificados, etcétera. Aquí es donde resalta justo este caso porque es donde se detecta digamos que uno de los primeros casos en el país e inmediatamente piensan en cómo las soluciones digitales pueden ayudar a contener un poco el tema de la pandemia, ¿no? Entonces pues hasta aquí nada fuera de lo común. Creo que es algo que hemos visto que pasó en muchos países, incluido en las Américas, pero justo el punto importante aquí es que ellos desarrollaron un tracker para hacer contact tracing de los diferentes casos de COVID en sólo un par de días a partir de que detectaron este primer caso en 2020. Y esto lo hicieron de manera tan rápida porque justo utilizaron un bien público digital que se llama DHIS-2, o District Health Information System, que es una plataforma de salud que es utilizada por más de 180 países en todo el mundo y que pues eso les permitió a ellos construir este tracker encima de esta herramienta, ¿no? Entonces pues bueno, ellos de igual manera que DHIS-2 hicieron esta herramienta open source y la compartieron con la comunidad de DHIS-2 que estaba implementada en el resto del mundo y esto permitió que ese mismo tracker se pudiera utilizar en otros aproximadamente 38 países durante ese mismo año, ¿no? Entonces este es un poco el poder que tienen los bienes públicos digitales de ser replicados, ser readaptados y ser redistribuidos por estas características de ser open source. Pero si bien aquí comento un poco de cuántos países fue implementado, si vemos en este mapa, podemos ver una clara tendencia de quiénes son los países que implementaron esta herramienta y podemos ver que el enfoque ha sido principalmente en el sur global y esto no es una coincidencia. Podemos asumir que es por temas de financiamiento, de capacidades o algunas otras cosas, pero creo que también hay un par de factores importantes que ayudaron a que casos como el de Sri Lanka pudieran ser replicados en otros países. Y justo quiero hablar un poco de qué es lo que hizo esto posible y cómo un modelo de digitalización diferente es el que ayudó a estos países a solucionar en este caso un tema muy concreto que era el contact tracing de los casos de COVID, ¿no? Entonces pues justo las condiciones eran que era una necesidad global, era una necesidad compartida que muchos países y organizaciones tenían, que esta herramienta o este sistema de H&S 2 ya estaba implementado como parte de los sistemas de salud digital de muchos otros países y ya había comunidades y una apertura y colaboración dentro de estas comunidades de salud. Y por último es que era un bien público digital, es decir que no solo era open source, no solo era tener la licencia de código y el código disponible, sino que también había ciertos elementos que ayudaron a los países a tomar una decisión sobre por qué implementar esta herramienta, ¿no? Y para entrar un poco más en concreto en los detalles de qué hace un bien público digital, digamos que más allá de ser solo open source, es que cumplen con ciertos criterios. Nosotros desde la alianza, uno de los principales herramientas que promovemos es el estándar de bienes públicos digitales, que son nueve criterios que utilizamos para operacionalizar esta definición de bienes públicos digitales y poder saber si estamos ante una herramienta de este tipo, ¿no? Esto parte de tres principios, que es avanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ser open source y no hacer daño por diseño y de ahí se derivan un poco más el tema de que tiene que estar bien documentado, de que tiene que tener independencia de plataforma, es decir, que los componentes sobre los que está desarrollado esa solución te permita usar diferentes sistemas operativos o diferentes librerías que no requieran un pago o que te encierren en un sistema cerrado, ¿no? Entre varios otros que no voy a entrar en detalle, pero básicamente es un poco cómo está también diseñado para el tema de privacidad, seguridad de datos, estándares, mejores prácticas y varios otros elementos encima de tener una licencia open source. Y pues bueno, ahorita tenemos varios proyectos que son designados oficialmente como bienes públicos digitales, pero siempre estamos constantemente buscando nuevas herramientas y nuevas iniciativas que puedan ser reconocidas y que desde la alianza las podemos empujar. Entonces, la manera en cómo alguien se puede convertir, digamos, oficialmente en un bien público digital es a través de nuestro proceso de nominación. es un formulario que se tiene que llevar, luego se lleva una revisión técnica, legal y de documentación de los proyectos y si cumple con estos nueve criterios de los que hablaba, del estándar de bienes públicos digitales, le damos este reconocimiento oficial que es a la vez reconocido por las más de 35 organizaciones que forman parte de esta alianza. Entonces, a este momento tenemos cerca de 160 proyectos que son considerados como bienes públicos digitales y como comentaba, no es solo software. También son datos, contenido, estándares y modelos de inteligencia artificial en todos los sectores y en todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y pues bueno, ya nos contarán un poco más de lo que están haciendo Ushahidi, Decidin y Kobo Toolbox, pero la parte por la que es relevante también invertir en bienes públicos digitales y en open source, justo como veíamos en el caso de Sri Lanka y como se replicó en el sur global, efectivamente es por tener herramientas bien diseñadas para la transformación digital de los países, pero también es porque hay una necesidad real de cambiar el modelo en cómo se desarrolla esta digitalización de los países. Y aquí solo quiero ejemplificar súper rápido, si analizamos el gasto global que invierten los países desarrollados en Norteamérica, Europa ya se ha desarrollado en infraestructura digital, son cerca de 612 billones de dólares, que a comparación del resto del mundo, por donde por cierto se encuentra la mayoría de la población, vemos que existe una necesidad muy urgente de invertir más en esta transformación digital. Pero si siguiéramos el modelo tradicional que estos otros países han perseguido, o lo dejamos simplemente a cargo del sector privado o de los grandes proveedores de tecnología para que implementen soluciones propietarias, no va a ser suficiente para digitalizar a un país y menos al resto del mundo, porque la cantidad de dinero que supondría esto sería de una magnitud 7 veces mayor al gasto mundial en infraestructura digital, si siguiéramos este mismo modelo, y la realidad es que ese dinero no necesariamente está ahí, e incluso si contáramos con toda la ayuda y el apoyo internacional que se da por estas organizaciones multilaterales, no sería suficiente. Entonces justo hay una necesidad más allá de simplemente pensar en abierto y querer hacer las cosas en abierto, que eso está bastante bien por temas de transparencia y gobierno abierto, y de reutilizar lo que ya existe, pero es también un tema de un cambio de paradigma que estamos viendo en muchas regiones del mundo, ¿no? Y que aparte no es lo mismo escalar infraestructura digital en algunos países de Europa, como lo es en muchos de estos países del sur global que tienen retos y condiciones muy distintas, ¿no? Y pues bueno, creo que esto no es ninguna revelación del otro mundo, creo que es algo que seguramente muchos ya sabían, y pues bueno, justamente a través de la alianza y de las colaboraciones que hacemos, tenemos muy claro que estos recursos son clave, y que deben ser invertidos en soluciones de código abierto, de manera que puedan ser reutilizadas y escaladas de manera sostenible, inclusiva y equitativa, y hay financiamiento para ello. Y pues bueno, con esto termino mi intervención, y le dejo el piso a los Digital Public Goods en sí mismos. Gracias. Mil gracias, Ricardo. Mil gracias. Tenemos colaborado muchísimo con el Digital Public Good Alliance este año, y de verdad esperamos trabajar todavía más en 2024. Pero bueno, empezamos con las soluciones que creo que son increíbles y súper útiles para todos que estén aquí. Entonces, solo un housekeeping antes. Cada presentación va a tener 12 minutos, y después de cada presentación vamos a tener 5 minutos para preguntas. Así que pueden hacer todas sus preguntas por el Q&A durante las presentaciones. Tiene un ícono de Q&A abajo en el Zoom. Y la presentación de Ushahidi va a ser en inglés, así que cambio mi idioma. Y la presentación de Ushahidi va a ser el placer de la comunidad. Y la presentación de Ushahidi va a ser el placer de la comunidad. Y la presentación de Ushahidi va a ser el placer de la comunidad. Julia, just confirm if my screen is visible. We can see it perfectly. Thank you, Daniel. Thank you. So I think as Julia introduced perfectly what Ushahidi is, I think if you ask me in one sentence or to explain Ushahidi to a five-year-old, I would say we build technology that enables communities to raise their voices, but also allow decision makers to take that feedback to make actionable and evidence-based decisions. We are laser-focused on making sure that decisions are being made around communities around the world that reflect the context, needs, preferences of communities, and to ensure that especially marginalized communities are not forgotten. Our existence has been since about 2007. It's about 16 years now within which Ushahidi has been present. We were born in Nairobi, Kenya, and we are really proud to say that after all these years, we have been used in about 160 countries now. And Ushahidi, I think, before I even go very far within this presentation, I'd like to say it's a Swahili word that means testimony. Testimony basically relates to the fact that you would like every individual to speak out and have their voice heard. So perhaps on the screen right now, you are looking at the first deployment of Ushahidi ever. This was, like I said, 2007. An election had just taken place in Kenya. And basically, there was an information blackout. Very few people knew what was happening around the country. And even those who thought, or agencies, organizations who thought they might help, did not know where to start. And what you can see is different hotspots around the country, around areas where, you know, there were riots, deaths, property loss, among others, that were being mapped by actual citizens. And I think initially we were using SMS and individuals, citizen groups, would be able to text via SMS, and this would be automatically mapped onto this platform. Since then, we've grown into a feature-rich platform. I mean, the channels that we offer our users are quite a number. I'll have a demo later on where you'll be able to see this in a bit more detail. But I think right now, you can be able to integrate SMS, Twitter, or X, as it's called, with an asterisk, because we're having a bit of challenges, as everyone might be having as well, in getting data via the Twitter API or X API. Then WhatsApp, and then the mobile and web apps that we provide, and even open data. You could have CSVs and upload all of this into an integrated view within the Ushahidi platform. One of the features that I really like is the fact that you can have a real-time pulse about what's taking place. So with filters, you're able to, you know, search by location, dates, or even the precise issue within the Ushahidi deployment. And all of this is organized for you to be able to view, and also visualize. Visualize is in the sense that you can also have one view with hotspots all across the deployment aggregated, so you can see areas that require more attention, and areas where, you know, perhaps over time, the trends of what's taking place require the attention of the deployment owner or the local authority. So those are the three mentioned at some points during this presentation. And I think this last part here is really critical. It doesn't really take place within the platform. We provide currently work. Clause for you to verify, as you might see, what's key is being able to enable response. Within this aspect, you work with entities outside the Ushahidi platform, just to make sure that the reports don't only slip, but also these reports can be escalate makers or actually maybe government entities or even NGOs who can actually support in response to what's taking place on the ground. And like I mentioned, over 160 countries to date where the Ushahidi platform has been deployed. And we are really proud, like I said, to a tool that was born in Africa related to issues that are typically faced by people across Africa, like poor governance, corruption, low bandwidth. But we've been able to come up with a tool to allow these citizens to speak up, aggregate their issues, and also make sure that these issues are put before the right people who can actually act. And I think, like I said, there's over 200, there's over 160 countries where the platform has been used, but there's over 200,000 deployments within these countries to date. And we are really proud to say that this is one of the core examples of innovation that is coming out of Africa. So just to speak about our theory of change, within Ushahidi, our focus is to be able to provide the tech and expertise and put this in the hands of mission-aligned partners. For the partners, their role is pretty much to collect and work with end users just to get the data and insights that they would like to gather. And we offer you the channels for you to be able to do this, as well as the technology for you to be able to translate that data into actual insights. The visualization feature is something that is really powerful, that we are constantly improving. And we are proud to say that we are trying to have a bit of automation in there for the deployments that collect a lot of data. And at the end of the day, like I mentioned, we want to make sure that this system level change. Citizens need to feel more included in decisions that are being made about them. Organizations need to be more effective. Policies need to be more inclusive. And as an open source platform, we also want to ensure that we are giving back and making sure that we are growing together with the community and making sure that anyone who wants to actually collect data from communities, especially the marginalized ones, has this pool within their hands. If at this point that I'll just pause and give a demo, if there are any questions, feel free to keep them in the Q&A, but I'll be able to attend to them. So I'll just switch over. Okay. Please let me know whether you can see my screen. Yes, we can see it. What you're seeing is an example of an Ushahidi deployment. It's an internal deployment. By internal, I mean it has actually been created by the Ushahidi team. Just in keeping with our promise, since what took place in Kenya in 2007, to make sure that we are recurrently in every election cycle, try to make sure that what took place does not happen again. And in this sense, we have an initiative called Ushahidi, where I think in the last Kenyan election in 2032, August last year, we worked with about 22 partners. And the idea was to make sure that there's increased transparency and accountability in the election. The particular deployment you're looking at is a self-posted one. And I think there was a question earlier around, what are the formats in which someone can actually use Ushahidi? You could either self-post it, basically take our code of GitHub, put it on your servers, and it will be yours. I mean, you'll be able to still access our support channels via GitHub or even directly via email, but the deployment will be fully in your hands. Or you could decide to use our hosted service, which basically, we either work with you as a grassroots partner at no cost, or if you have a project or program, we typically collaborate to see, you know, how we can provide dedicated resources for your long-term objectives. This particular one is an example of a self-posted deployment, meaning it's on private servers. The channels that we chose to use were, you know, a multi-thrunk approach with over, I think, about 22 million Kenyans going to vote across the country. We decided to use multiple channels to be able to collect feedback from them. Toll-free SMS, where we provided a toll-free short code, as well as USST. USST basically taps into the familiar experience that Kenyans already use via M-PESA. So, we also tap into the same experience to allow you to complete surveys. At the time, we use Twitter hashtags. So, basically, anyone who is having a conversation along these hashtags, that information would automatically be pulled into the deployment. And then we also had WhatsApp. WhatsApp, which is quite popular right now. We've offered a number where someone would still be able to share information about what's taking place within their community. So, besides that, we also provided support, both documentation and an email address where you could be able to talk to us and receive direct support during the election. That was primarily for our partners. And what you're looking at here is the map view. Map view in the sense that you could see the geospatial distribution of reports. And when you spread out, you could be able to see, you know, probably areas where there are hotspots or higher number of reports as compared to others. This sits on top of OpenStreetMap. So, they are the ones who power our map layer. We also use Mapbox to support with some of the geo-referencing. And this is something that we are constantly improving. I think in some areas you might notice the mapping isn't so good. So, OpenStreetMap also allows us to activate local communities to map their communities for good. Besides the map view, you'll also see that there is right below it a data view. Within the data view, you basically have a timeline of reports like I mentioned. And you can be able to see reports as they came in. This is from all the various sources of data that we're having. And you could see individuals expressing themselves and caring about what is actually happening around the country in real time at the time during elections. And you can see it's just about one year ago when this was taking place. So, that's the data view. There's the activity view. Disclaimer that there's a bit of work going on on this. But ideally, you should be able to see the volume of reports that are coming in. A filter just to see over time how many came in. Of course, most of these came in last year. So, I'd have to go backwards to get that information. But I think for the upcoming version of the platform that I think should be out within, I think, just to give all of you a sort of heads up, by about November, we should have a new version of platform out which will have a lot of insights in here. I think we're also renaming this activity view actually to insights because we're trying to bring deeper reports and availability of data to users. This collection, I'll not talk much about this, but basically this allows people who are working within the deployment to actually create their own collections about pockets of information that would be useful. You could see, for example, within this deployment, we are doing a bit of risk mapping based on the data that was coming in low risk, medium risk, high risk, or nature of incidences. And these are just examples around how you could use collections. This is entirely up to you, the deployment owner, and how you are organizing the data that you're receiving. Help and support, like I mentioned. Then you might see that this is public information because I've not logged into this particular deployment. That also is the reason why you're seeing just a few reports in here. These are basically reports which have gone through structuring, verification, geolocating to make sure that they make sense and they are safe for the public. If I log into this particular deployment, you'll see that there's almost 100,000 reports that were actually received. Depending on the way in which the deployment owner wants to organize the information, you'll do realize that within this particular one, we're assigning reports to partners, all the 22 partners who work with us. but also we did realize that a large number of reports that we received were in the category misinformation or fake news. In the spirit of not wanting to propagate those reports, we do not, I think, by principle, publish those. There's quite a big number. I think that's it. We have functionality for you to search, filter by different filters that you might have, status of reports. Like I mentioned, we have a large number under review or archived and published. We have categories, you know, agent, undergoing verification, escalation, geolocation, or even by the source of the report that you're having. Date ranges, filter by date, location, et cetera. So this just allows you to, you know, distill down to get the exact data that your deployment is receiving. Yeah, I think this is just a brief demo of what an Ushahidi deployment looks like. This particular one is self-hosted, meaning someone basically can just go to GitHub and put this Fox Accord and get it running on their server. Also, what you're looking at is a preview of our upcoming version of the platform, actually. For those who have interacted with Ushahidi before, you'll notice that the look and feel is a bit different. But our team has had that work just to make sure that, we improve this platform for, we improve this platform just to serve the communities and we are migrating into a data company in the sense that we want to make sure that we are not only a data collection tool, but we're actually making sure that we have a role to play in ensuring that the systemic change as a result of the data that we collect. So that's who we are as Ushahidi. And I think I will pause right there and hand over the mic back to Julia and I'll be happy to take questions later on. Thank you so much, Daniel. Thank you so much. Now we have a couple of questions here. The first one is from William Alacombe. He's saying that the solution seems amazing, but it is hard for governments to hire professionals that are specialized and they are costly. There are few of them on government. So he wanted to learn a little bit more. How is your support for governments who are implementing Ushahidi? You mentioned that you give some sort of support and I think he wants a little bit more detail because he might be interested on asking for the support himself. Okay. Perhaps I can take that straight. Let me just add another question from Juan Manuel because he congratulates you and also asked a very similar question which is is there any available organization or some kind of partnership that is available specifically for Latin America? I was very happy to see that there is that Ushahidi have been implemented in Argentina, Brazil, Bahamas, Barbados. So is there any specific special collaboration with Latin America and the Caribbean? Thank you. Can I take the question? Yes, of course. You can answer. Thank you so much, Denia. Thank you. So the first question, I think great question about government engagement. Typically, I think we've as well struggled just to figure out ways in which we can match government's typical procurement cycle and making sure that Ushahidi fits within specifications that work for government. We've had governments use Ushahidi typically as an open, they take our open source products then own it within government frameworks and these are typically individual developers probably working for government institutions. We're trying to take this a bit in terms of a professional relationship and we have been working with Govstack who build a messaging block, a block that basically allows governments to be able to communicate with citizens and sort of fit Ushahidi within frameworks that can be reusable by governments not only one government but basically one that can be a version of the platform and also frameworks or partnership that work for government. So I think I would say if it's possible I could leave my email address so after this you could be able to reach out. We could share a presentation of what our approach to working with government is and I think we are also happy to share a couple of use cases where Ushahidi has been used by government. I would be happy to engage on that front. And then the next question about Latin America engagement. I don't know if any of you have heard of Lafrenia LaCurva during the COVID-19 pandemic. I think this was a collective I could say that took the Ushahidi platform and maybe you did not know it as Ushahidi but there are over 2,000 deployments of Ushahidi during the COVID-19 pandemic that were dedicated to connecting communities to essential services and all these countries Argentina Brazil Venezuela amongst others had versions of the Ushahidi platform being used by non-profit organizations community organizers to be able to connect individuals or citizens or communities that were in need to essential services during the COVID-19 pandemic. We've seen very many deployments I think there's one called MAPA that is also using Ushahidi for quite some COVID-19 organizing making sure that there's local government citizen interaction allowing citizens to be able to voice out concerns from potholes to things like demand for health services and yeah I think this platform has this version of Ushahidi that's being used by them has actually been I think it's about more than five years old right now so this is just to say that there's so many groups out there that are using Ushahidi beyond even our knowledge sometimes but I'm happy to share some examples of these deployments for you to look at quite inspiring examples of how Ushahidi is being used across Latin America within the resources that will be shared after this I'm happy to thank you so much Daniel there's a second type of questions here which is related to the crowdsourcing part so there's one question that asks how do you deal with people's lack of knowledge many times on technology and how do you teach them to use Ushahidi and the second question is is there any type of verification of the information that is being shared considering that many times it involves the motions of citizens okay I think at Ushahidi despite being a technology platform we like to say that technology is only 10% of the solution and 90% of this is engagement with communities and I think something one of the approaches that we always encourage deployers is yes you're going to start a crowdsourcing initiative but talk to the communities try to understand their needs preferences but also try to understand the context within which you're using Ushahidi get out of your closed boardroom and actually go out in the communities and speak to actual people carry out focus group conversations to try and figure out why the crowdsourcing initiative that you're undertaking is actually one that is needed by the community and try to build critical massive support let the communities understand the work that you're doing and how it's going to benefit them and cause change I think this is one of the approaches to crowdsourcing that we feel has worked one where you organically go out and actually try to build critical massive community organizing and this is I think one of the keys to why Ushahidi has worked to some communities more than others simply because crowdsourcing is not just setting up a form and saying hey share feedback but actually you engage the communities before you introduce technology and technology should just be an enabler for this process so these are some of the guiding principles we like to share with deployers and then just the second part regarding I think just please read that question for me I don't want to get it wrong oh hi if you verify the information is there any way to verify the information and we are a little bit over time so if you can answer in 30 seconds will do so yes there is a verification workflow within Shahidi and this workflow is backed up by a methodology that we typically like to share happy to also to share this it's sort of like journalistic standards before a report is published as you saw in the demo I think just about within the last election we published maybe just about just over 10,000 reports around what citizens were saying but a large number of those reports are actually still you know within processing because they could not be verified and right now we're carrying out a post motem just trying to understand the extent within which that feedback was actually being shared but then yes there's a verification workflow within Shahidi with the rise of volume of information we've also seen the rise of misinformation fake news and we encourage all the players of Shahidi to actually carry out the workflows and steps that are provided within that workflow to enable you publish only verified and accurate reports that's amazing Daniel thank you and we are over time but there's a really good question here that if you can answer just one more in 30 seconds Afonso is asking if there's any examples of the Shahidi being used for environmental monitoring quality environmental impact at the region national or regional scale yes I think there's a number of initiatives I think within Latin America and Asia Pacific we've been supporting quite a bit of work that is trying to support marine conservation basically technology for biodiversity and we are happy to share those as well there's a number of deployments also within the African context where community groups are using low-tech to be able to share feedback around what they feel governments could actually need to support their climate action initiatives so also strategically Ushahidi has included climate action as part of our thematic areas of focus I think starting last year simply based off the volume of deployments that were being created within this particular area of action so once again I hope my email address will be shared and additional resources especially links to these deployments we have quite a number I'll basically filter out those within Latin America by thematic area just so that the audience can be able to look and engage with those deployments thank you thank you thank you so much Daniel and without any more delongs I wanted to invite our next solution of the day which is cobalt toolbox cobalt toolbox is an open source toolkit for field data collection analysis and management in challenging environments only used for georeference monitoring and evaluation of humanitarian projects worldwide Tino Grauzer please go ahead thank you so much for being here thank you so much Julia hi everyone I'm super delighted to be here and yep you can see my screen so great to follow you Daniel I think it's a great pleasure and honor to follow the amazing work that you have done and so I think we like to give you a bit more information about cobalt toolbox and what the tool is what our organization is and give you a quick glimpse of the tool itself obviously so I hope this will be very useful for many of you especially if you have not yet used Kobo or have not done a lot of survey work in particular so as the screenshot sort of as this picture sort of shows here Kobo is a survey tool it's used around the world really for collecting information from all kinds of sectors especially in a social impact environmental humanitarian and development context but first of all the organization behind Kobo that is now in its fourth year actually came out of the research sector so we were created by researchers who really needed to have better tools to collect data in difficult contexts and so we were first incubated for many years at the Harvard humanitarian initiative and we're now our own non-profit organization and we're really proud to work with many organizations around the world to create Kobo toolbox and to provide that as a free service and really our mission I would say is to build reliable secure tools for as many organizations and users around the world as possible support them to collect ground truth data and then of course create new innovations to respond to new needs Kobo as it exists today is a very widely used tool around the world all over Latin America Central America all over African Asian context really as you can see from the map pretty much every corner of the globe Kobo is used to collect survey data and other kinds of observational data last last year this is what these numbers referred to last year we saw data collected in 241 countries or territories by about 14,000 organizations and those organizations collected on their own of course with our tools about 20 million survey submissions each month on average just to give you a bit of an idea of the scale Kobo is open source software and it's actually built on the shoulders of many giants that have come before us and that we work with alongside today so the open data kit XLS forum many other tools such as Enketo and so on of course Kobo is a Python Django tool built on Android as well so there's many many open source tools that Kobo is built on and that Kobo is very compatible with and we're really happy to be part of the digital public goods alliance one of the tools that I think we've been there since the beginning so we're really excited to be part of such a great community what what sort of characterizes Kobo as a tool first of all it's similar to what you heard from Daniel and we really pride ourselves to be accessible right Kobo is first and foremost a free tool we don't just host the software as a do-it-yourself open source code that you need to install yourself but it really is a hosted tool that anyone can sign up create their own account collect data and begin using it in survey context up to a pretty significant level so it's very cost effective even if at some point organizations reach a certain tier where there's costs involved for maintaining and using the tool it's at a very high level of course organizations all around the world install their source code and run it on their own as well if they have those kinds of technical means as I mentioned earlier Kobo was created specifically for difficult to reach contacts it was mostly in the first years used in central east and west africa as well as the middle east where for the most part especially in the early years internet connectivity was extremely hard to come by training enumerators quickly on the ground was extremely difficult so we needed tools that work offline that are very robust that do not need a lot of technical skills to onboard a lot of people for collecting data so that's extremely important for us and for the many organizations that use Kobo as a result the third thing of course it's user friendly right so it's easy to use it's easy to get started with and you don't need a lot of training and to us that's always been very important and at the same time even though it's easy to use it is extremely customizable flexible to do you can start with a really quick survey that's 10 questions long and you can go extremely deep and wide with a thousand question survey with extremely advanced logic behind the questions and how they relate to each other calculations that you might want to use the platform itself obviously today that's an important thing it's very scalable it's very secure we also are fortunate to have the support and partnership with many large organizations especially in the humanitarian sector but increasingly also with several international development banks particularly the Caribbean Development Bank Africa Development Bank World Bank and other development partners are very important also environmental organizations and conservancy foundations are important partners for us and of course Kobo by virtue of being a free tool is used by many organizations on the ground similar to Shady they don't have to request it they can just start using it right away yeah and at the end of the day what's really the reason for us providing this tool is that it is a way of empowering local voices it is a tool that by virtue of conducting surveys and making it as easy and scalable as possible allows organizations to understand the local environment the local situation and the attitudes of local communities towards whether it's a humanitarian program or development program or environmental climate change program and to better inform programs and projects through that kind of data I'm just answering questions right away it is free so Julie I'm just going to live answer some of them if they're easy it is a free tool yes so these are just some of the organizations that we work with we could list many more but just to give we'll see if I talk enough we won't have time for a demo but I will go through some slides just to give you an idea of what the tool looks like so as I said you can have as many surveys or projects as you want to create so each thing in this view was a survey if you need to create your own form and of course most of the time that's the case you start out with a quick form builder that we have that allows you to create as many questions and there are many many question types like GPS location and of course multiple choice text numbers dates all those things that you would expect in a questionnaire you can restrict the responses based on those fields you can restrict them based on certain ranges and lots of advanced criteria but for most users just to get started it's easy it's drag and drop and you don't need any training there are ways then for organizations to become more standardized and have established question libraries or indicator libraries where they can define exactly how questions should be named how they should be translated into many languages and for them to have proper high level data collection across projects and countries as you can see here data collection can can also involve many many languages of course for the majority of our users data is collected in more than one language most contexts just like the webinar today involve talking to people in more than one language so the forms the user interface everything can be used in many languages obviously once you've collected your data you can display it in a table format in a report you can also have if you collect GPS locations that's optional of course but if you do collect them you can display them in different geographic ways so you can have interactive maps you can download the geographic data afterwards and you can use it to perhaps do some monitoring based on severity like in this case on the screen here or based on other criteria whatever is actually important to you it's a your own logic for what you display and how you display it okay so I don't think I've taken the full 12 minutes Julia that's that's good I can just give a quick demo of the tool in live in vivo so it doesn't just look like a slide deck is that cool but then I won't spend that much time we have more time for questions so this is the real tool not just the slideshow so I wanted to show you perhaps let me open this one so this is an actual form in this case it's got 6,000 surveys that we conducted in Congo in Eastern DRC in Central Africa so as you can see you can display many many columns because you know this one I think has about 200 questions you can also display your data in different languages if that's how you build your form so I'm switching here from French to Swahili for example so you can do that flexibly if you display your data in a report format well yeah it's just giving you a quick graph so you can display them in different ways if you want to all of that can then be printed and of course you can download your data in many formats and you can integrate the data collected with Kobo via the API so basically writing code or basically a short script pulling that into other tools like Power BI or Tableau or many many other software so then you can visualize it and explore it and analyze it in many other ways there's a gallery if you're collecting photos or there's a way to get videos as well a new feature that we're just very proud to expand more and more collect open-ended information open-ended questions and then transcribe the audio to text translate it into other languages you can use AI for the transcription and translation and also new ways to to actually analyze and summarize the information that's coming in from these open end qualitative features so lots lots I could show you but of course we're out of time so thank you so much and if you want to speak in Spanish also to respond to perfect perfect what you prefer to you but thank you speak in Spanish because the questions are in Spanish and it's easier here Daniela has a question about the management of the protection of the data of the encuestas information are arm almacenadas en COBO o están disponibles apenas para el creador de las encuestas como hace la cuestión de protección de datos yeah I'm going to respond in English just because I don't know all the vocabulary I'm sorry Alfonso lo siento I'm first of all yes it's definitely everyone's personal data so if you collect your own survey it's your data no one else gets to use it or see it or access it so there's no second usage of any data there's no third party access we are non-profit so we're absolutely not reliant on external owners or anything like that there's no third party advertising tracking or anything so all the data that you collect in your own project is yours unless you share it with someone on your team right so if you create a project and share it with one or two or five of your colleagues they can have access to it they can edit it if you want if you need to and I think that's part of your question you can then transfer the data into another tool or you can have it in two or three different locations simultaneously and at some point whenever you want you can delete it from Kobo because you just needed it for data collection or you can keep it in Kobo long-term because you want to use it as your repository for data and that's also fine we have here a very nice quote from saying that Kobo is a very trustworthy and amicable too he has used it in the city of Montevideo in Uruguay collecting more than 50,000 photographs and to analyze physical data physical structure of the city so that's a great thing to share as well William is asking do you have the open source application on your servers and any user can use it or is it available and do you have to take care of the installation and hosting I think both right yeah both I think for the vast majority of users William they will use the installation that's on our website so cobotoolbox.org people just create their own account and then get started the small number of people honestly will go through the technical challenges of setting up their own server and hosting their own software but of course it's open source software so you can do whatever you want and make changes to it as you need and I think I think Afonso asked this question before you you talked a little bit about it but I will ask anyway he wanted to understand if there is any kind of data analysis that is possible to do within cobo or if it's better to export the data to Power BI and do it all there or like a basic data analysis it's possible to do within cobo yeah it's definitely both Alfonso it's I think for most users I mean it's very easy as you saw just clicking through and seeing okay are we getting enough data and we see that often during the beginning stages all you want to know is are people collecting data in the field I just sent 10 people out to collect data are they all sending something back or is there only data from eight people and you should call the other two where is the data do they have problems with connectivity did they lose their phone did they take their salary and disappear those are real issues and of course you don't need any Power BI dashboard for that so I would say the Q&A or basic analysis is very useful and for many servers you don't need anything else if you want to build custom dashboards Power BI and such tools are very powerful because you can build them just the way you want for the right audiences if you want the data to be displayed in various ways and summarize or perhaps you want to bring in other data or your own image on that kind of stuff then Power BI is definitely a great tool and there's many others Tableau and Google Looker Studio and so on are all very good platforms and Miroslava is asking if you are using Cobalt toolbox but then Cobalt servers for how long is the data available for the order of the campaign there's no limit so you can keep the data on the server for as long as you need to there's no limitation on that the only limitation if you go to the website it will tell you that there's a limit of how much data you can collect each month so every month for example you can collect up to 5000 interviews or 5000 survey responses and then next month another 5000 so yeah over the course of the year that's a lot of data without hitting any limit if you collect data like photos and videos you have to make sure that you never stay you never go above a gigabyte of storage for example but you can remove photos or videos at any point also and we have one last question we have time for one last question so and I'm translating my mind is it is it possible to do open questions and if it is is there any kind of tools for natural language processing if not is it possible to edit is it compatible to other natural language processing programs yeah so this great question Rosario we actually so I mentioned it very quickly at the end but we have natural language processing available so you have automatic transcription from audio that uses NLP you have machine translation that uses NLP and what we're building right now what we're working on is to also use natural language processing for summarizing responses so it uses large language models to summarize and categorize open-ended responses and that's you know you can have that data already collected with text but we really recommend using audio because when people speak they give a long response like I do that could be a minute long could be two minutes long and if you'd ask people to just write it up you miss so much nuance you're at the mercy of how how tired is the person typing how good is their typing on a small phone so we really recommend using audio as much as possible and doing the transcription and the summarization later on that's amazing that's amazing thank you so much you know and last but not least we have our last two of the of the day it's a pleasure to introduce to you Ali Gonzalez who will be presenting the sitting a solution from Spain that allows any government organization to create massive planning process participatory budgeting collaborative design of regulations urban space elections etc I think Ali is going to be speaking in Spanish entonces volvemos el español Muchísimas gracias Ali Muchas gracias Julia la presentación estará algunas diapositivas en inglés pero en español y para toda la galera brasileira también un abrazo para vos es porque Brasil fue el proyecto más importante de decidirme este año entonces ahora con mucho gusto comparto la presentación que tenemos ahora mismo hay un poco de ruido porque justo estamos en nuestra fiesta anual de decidirme viene gente de todo el mundo a compartir sus experiencias entonces yo ahora estoy ahorita estoy en Barcelona normalmente estoy en Ciudad de México como parte de Codeno México pero también como parte de la asociación de decidirme entonces vamos bien primero ¿por qué decidirme? y creo que esta imagen del lago izquierdo es sobre la democracia en Latinoamérica bueno en todo el mundo tenemos un modelo de democracia representativa es decir nosotros votamos cada tres o cuatro o seis años por algún gobernante o diputados o etcétera que nos representan es decir toman decisiones por nosotros ¿no? y la idea de decidir es la de la democracia participativa es decir las personas las personas de a pie las personas en los barrios toman decisiones también sobre lo que pasa en su ciudad en sus barrios o en su país estas son un par de imágenes la primera es de Monterrey México es sobre presupuestos participativos y la última es pues en Barcelona que es donde nace este proyecto y son pues mujeres mayores participando ¿no? en los procesos entonces vamos a hablar un poquito de pues de cómo es de cómo es este Demetrazio hace en 2017 la ciudad de Barcelona tuvo la adicción de hacer un software libre para la participación pero que no sólo lo utilizara la ciudad de Barcelona sino que pudiera ser utilizado por cualquier ciudad o por cualquier país o incluso por empresas o por por ejemplo hay ejemplos de asociaciones de vecinos que utilizan Decidim el punto es que cualquiera lo puede utilizar ¿no? y esta fue una apuesta valiente porque casi siempre los gobiernos que lo hacen para ellos no para los demás pero bueno entonces se hizo Decidim y actualmente gracias a pues a la Digital de Public Goods Alliance Decidim ya es considerado un bien público digital orgullosamente porque esa es la ideología del proyecto que sea para todos que cualquier persona le pueda usar y pues ahora estamos justamente nominados para los que también es una ideología similar es decir que el software la ideología es que el software que se hace con dinero público también sea para todos actualmente Decidim tiene más o menos 450 instancias operando a nivel mundial algunas de ellas son súper chiquitas por ejemplo una asociación de vecinos pero algunas son súper grandes como la Comisión Europea donde participa gente de muchísimos países esos números que van ahí son 3.300.000 participantes 130.000 propuestas de las personas y 20.000 encuentros encuentros físicos o virtuales y quiero apuntar que esos 3.300.000 la mitad son brasileños porque este año Brasil estrenó su portal participativo y con la cantidad de gente que tiene Brasil más el nivel de digitalización del país pues 1.400.000 son brasileños cuando se crean y decidir creo que como el software para la democracia no es cualquier software sino que en la ideología del software tiene ciertos puntos que se traducen al código ¿no? estos son los puntos decidir tiene algo que llamamos un contrato social es decir son los principios que guían el proyecto y el contrato social pues lo pueden ver en esa URL pero pues es como digamos un de los principios ideológicos que garantiza el software son estos que tengo aquí que es un software libre y de contenido abierto el segundo punto que en el tema debe tener la ciudad positiva pero transparencia tras seguridad e integridad el tercero la igualdad de oportunidades para todos e indicadores de calidad la confidencialidad de los datos el compromiso y la responsabilidad y la mejora continua y la colaboración institucional me quiero detener en el segundo punto porque se traduce muchísimo en el código es decir un software participativo es delicado porque en poder del gobierno podría ser peligroso ¿no? o sea el gobierno puede utilizarlo para bloquear disidentes para rastrear disidentes para modificar los resultados entonces decidí cuando fue creado fue creado con estas tres garantías que la primera es de transparencia es decir está creado para que los procesos participativos tengan mecanismos de rendición de cuentas es decir si se tomó una si se pidió la opinión a los ciudadanos bueno después tiene un proceso de rendición de cuentas o si se hizo un presupuesto participativo después hay un proceso continuo de a ver cómo van los proyectos que fueron aprobados esa es la transparencia la trazabilidad es que todas las todas las todas las todas las decisiones que se toman pueden ser traseras en el tiempo por ejemplo si en un proceso me pidieron que yo hiciera una propuesta y después se hizo un segundo proceso para darle seguimiento de propuesta esa propuesta está a nivel de base de datos es la misma propuesta aunque sea parte de los procesos está ligada y pues eso permite que las cosas no se pierdan en el tiempo sino que podemos ver cómo evolucionan pues no sé las propuestas o los procesos participativos o las iniciativas ciudadanas finalmente está la integridad que me parece muy importante que es que cuando un contenido se sube por un usuario o por un administrador no se puede modificar sin generar una web de modificación o sea si un usuario cambia su propuesta pues aparece así de esta propuesta que ha cambiado o un administrador por ejemplo no puede bloquear un contenido sin proveer una justificación y esos bloqueos son transparentes o sea pueden ser consultados aún así solo no están a la vista esto se hace porque puede haber siempre contenidos maliciosos por ejemplo de spam o de fotografías no sé fotografías que muestren contenidos ilegales o cosas así entonces hay una forma de moderar los contenidos pero siempre con una justificación para evitar pues que no se interrumpa la disidencia de los ciudadanos ¿no? Bien el decidim ¿cómo funciona? creo que la mejor funcionalidad es que permite a cualquier persona diseñar procesos participativos utilizando el concepto de espacios y el concepto de componentes los espacios son espacios de participación iniciativas o procesos asambleas o consultas que pueden tener varias etapas y eso en cada una de las etapas que el administrador lo decide o el administrador del proceso de la asamblea lo decide cada una de esas etapas puede tener componentes que son los que tengo aquí abajo ¿no? propuestas resultados debates encuestas sorteos páginas blogs o encuentros hay otros más hay por ejemplo textos participativos o así y la idea es pues darle la libertad a cualquier entidad a tratar de diseñar los procesos con las etapas que necesite los permisos que necesite y los componentes que necesite justamente esta gráfica se lo muestra por ejemplo tengo mis componentes a disposición y los puedo poner en un proceso o en una asamblea o en una consulta aquí quería hablar un poquito de quién usa Decidim hay una página que en decidim.org pues está un poquito de más información sobre las organizaciones que lo utilicen por supuesto está Barcelona la ciudad de Nueva York la comisión europea Helsinki la asamblea nacional francesa el gobierno de la presidencia de Brasil pero también podemos encontrar pues muchos más muchos más ejemplos incluso la ciudad de México por supuesto está la ciudad de Monterrey está en Argentina está Rosario la municipalidad de Rosario ¿no? y tenemos por ahí algunas otras instancias en Latinoamérica que ojalá se animen y sean más bueno le pueden revisar acá y tenemos acá unos testimonios ¿no? concretamente pues quería quería enseñarles quería ver si podía este quitar esto pero bueno quería enseñarles la instancia la instancia de Brasil creo que no se cargó también pero es brasilparticipativo punto presidencia punto go punto br y ellos lo que hicieron fue cuando entró el nuevo gobierno de Lula decidieron que todo fuera participativo y hacer un primer presupuesto participativo y en el caso de Brasil pues ellos tienen una identidad digital ciudadana y por eso fue muy fácil para los ciudadanos entrar y empezar a participar pues como les decía tienen un millón cuatrocientos mil participantes y también quería mostrarles un poco una instancia la de Monterrey en México esa instancia pues lo bonito es que fue una instancia que comencé para hacer presupuestos participativos que nunca se habían hecho y tuvo bastante participación ahora se utiliza para elegir jueces auxiliares para consultar reglamentos pero eso es lo bonito del municipio pensaban que ellos solo querían hacer un tipo de proceso y ahora han explotado mucho la herramienta y ya la gente de esa ciudad está comenzando a acostumbrarse a por primera vez tener la oportunidad de participar bueno entonces ya hablando un poquito del software en sí pues es como les dije de código abierto tiene una organización en GitHub ustedes pueden entrar elaborar se atienden los pull requests los twickers bastante rápido un poco hablar de las de las funcionalidades las propuestas es simplemente que los ciudadanos mismos puedan proponer algo por ejemplo no sé propuestas de mejora o propuestas de cambios al reglamento o cosas así encuentros son literalmente bueno nos vamos a reunir tal día tal hora para discutir tal cosa en Barcelona se usa mucho para las audiencias públicas o los consejos de barrio pues tiene cosas como un sistema de registro o una forma de ponerle en minutas o una forma de poner los acuerdos o tomar la asistencia después después están las asambleas que son pues espacios ciudadanos dedicados a algún tema por ejemplo o alguna región y ahí podemos incluso darle a veces a los ciudadanos las llaves para que ellos organizen su propia asamblea en su colonia en su barrio y organizen también sus eventos sus procesos y tal ¿no? los debates que bueno el nombre está habla por sí solo se pone una pregunta y la gente habla sobre esa pregunta apoya o desapoya o etcétera el presupuesto participativo por supuesto que es decir hay tanto dinero por favor los ciudadanos manden sus proyectos y voten a favor o en contra y tal ¿no? y la rendición de cuentas que es terminando un proceso pues vamos a decir cuál es el avance del proyecto hay muchas bueno tiene algunos componentes de red social pero hay muchas hay muchas otras funcionalidades que las pueden ver en la página de decidim.org y pues ya como les dije son componentes que les permiten a los a los administradores diseñar sus propios procesos participativos bien para seguir bueno pues el decidim tiene se puede consultar a través de se puede consultar está ajustado es una progressive web app entonces está optimizado para consultarse en los en los celulares si así se requiriera también es importante porque pues en Latinoamérica mucha gente entra a través del celular y pues ahora quiero tomar un poco de tiempo para hablar sobre cómo se participa porque este es un software que si bien lo liberó un ayuntamiento municipal ahora es un software que es administrado por una asociación de la sociedad y está abierto a contribuciones de todo el mundo también está abierto a patrocinios de otras ciudades que quisieran o países que estuvieran interesados y queremos saber tanto de eso entonces lo primero es esta idea que es lo mismo del Digital Public Wits Alliance que es si algo un código está hecho con dinero público el código debería ser público y esa es la ideología base de decidir por eso se liberó y ahora pues está en este modelo de gobernanza con una asociación que hace que no dependa del ayuntamiento de Barcelona la sostenibilidad desde el principio pues está hecha con esta ideología con una ideología de contribución abierta hay muchos actores de gobiernos pero también empresas y contribuidores individuales que son parte de la comunidad y pues la gobernanza incluso está hecha por la comunidad por ejemplo si tú quieres meter nuevas features pues tenemos justamente tenemos un meta de decidimos es decir una instancia de meta de decidim es meta.decibim.org que si tú quieres proponer una nueva funcionalidad lo puedes hacer ahí y otras personas votan que tiene la funcionalidad o no votan y se va decidiendo qué funcionalidad se le agrega el decidim y ahí es donde se lleva la gobernanza por ejemplo si quieren si quieren ser parte de la gobernanza de decidim ahí pueden ser socios de decidim pueden entrar a las asambleas pueden entrar a las reuniones de comunidad y decidir el futuro del proyecto finalmente finalmente bueno pues esta es por ejemplo una foto justamente de la de la comunidad de nuestra reunión del año pasado ahorita estamos teniendo nuestra reunión de este año están invitados a entrar al meta de decidim si quieren tomar parte del proyecto les dejo algunos canales de comunicación los pueden encontrar en la misma página chat.sintuitor donde van a encontrar pues desarrolladores pero también diseñadores y implementadores y demás pueden hacer preguntas y lo quisieran instalar el meta de decidim donde pueden ser parte de socios de la comunidad entrar a las puntas de gobernanza y bueno nuestras redes sociales vamos a estar mis cómodos decidim y en bajo o rg y con eso concluyo mi participación ahí está el contacto todo lo que hacemos está bajo una licencia abierta y con eso cierro muchas gracias mil gracias Ale mil gracias tenemos algunas preguntas y tres minutos para responderlas así que le pido para que responda todo en un minuto pero aquí Carlos Ibero está preguntando si existe algún repositorio de contenido de capacitación que apoye paso a paso a un organismo a implementar decidim si lo quiere hacer solo y como es el apoyo por si acaso necesita de soporte super buena pregunta pues primero dejo la página de documentación que tiene muchísimo contenido sobre cómo administrar la instancia cómo instalarla cuáles son los principios ahí hay la verdad muchísima información pero también pues en la misma página nos pueden contactar la mayoría de las entidades de gobierno que lo instalan nos contactan y tenemos una llamada de onboarding con ustedes pero pues también estamos estamos por desarrollar contenidos como una decidim school para enseñarle a quien lo quiera implementar hacerlo entonces por ahí va increíble increíble y ¿cuáles son las nuevas funcionalidades que están ahí en el roadmap de decidim? ok uy pues hay hay varias pero yo creo que hay yo diría que dos dos más importantes la primera es el rediseño porque decidim ha tenido el mismo diseño desde que empezó y ahora se está por liberarse el nuevo rediseño que está mucho más minimalista tiene está más fácil de navegar para los usuarios y esa va a salir en la versión 28 estamos en la 27 que sale este mes y la segunda es sobre el voto electrónico que el voto electrónico tiene un nivel más alto de confianza entonces nosotros lo estamos metiendo tenemos dos módulos uno de voto criptografiado es decir cada vez que se vota se genera como que un hash criptográfico que asegura la integridad del voto y el otro es que directamente tenemos una colaboración con Bogdoni que es una pues es una organización que se especializa en voto soportado por blockchain entonces si les interesa probar esta tecnología ya también la hemos desarrollado y pues estamos buscando quien la quiere implementar genial y mi última pregunta porque aquí tampoco tenemos mucho tiempo pero como es la comunidad y continúo llegando a preguntas pero como es la comunidad de soporte en la América Latina y Caribe yo sé que participas de Coreano México tiene otras como es esa de la América Latina y Caribe sí claro ahora mismo pues está estamos como Coreano México pero está una organización que se llama Asuntos del Sur que ahora tiene proyectos en Colombia en Bolivia en Argentina y finalmente pues ahora la gente de Brasil está con todo o sea han montado con la Universidad de Brasilia un equipo de gente que está desarrollando plugins y un montón de cosas ahora estamos buscando como hacer un consorcio como de decidir Latinoamérica y quizá ojalá la de la del próximo año que sea también en Latinoamérica así que si alguien está interesado por favor écheme una llamada genial genial y la verdad tengo no una última pregunta pero aquí un mensaje de Daniel que dice yo tuve la oportunidad de votar por proyectos en la planificación participativa que hizo el gobierno federal de Brasil estoy feliz en saber que se hizo con el camión de código abierto y con tantos ciudadanos con la integridad de los votos así que nos quedamos super super felices entonces muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por compartir sus soluciones que están teniendo un papel fundamental en la transformación digital de la América Latina y Caribe gracias a todos los panelistas que están aquí con nosotros hoy por compartir las amazing solutions que han desarrollado y que han estado implementando con mucha passion en América y la Caribe y esperamos que solo se crean en la región en los próximos de años en los próximos Gracias por ver el video.